Esta mañana tenemos la enorme dicha de contar con la compañía de nuestra querida hermana Elisabeth Reyes, ya está con nosotros señores, que nos tiene una entrevista muy interesante. En esta mañana, ¿de qué se trata? Estima Karen, muy buenos días, buenos días amigas y amigos a esta hora. Gracias por estar en sintonía de la revista más alegre de la mañana de Sol a Sol. Estamos súper contentos de poder llevarles una entrevista interesante en esta mañana y conversaremos con Jared Bermúdez, quien es diseñador de traje de noche de Ana Marcelo, Miss Nicaragua 2020. Así que obviamente Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, es la casa mediática de estos 20 años de Miss Nicaragua y les traemos todos los detalles detrás de cámaras. Esas cosas que usted no pudo ver y esos actores importantísimos que están detrás de esta corona y detrás de estas Misses tan bellas que nos representarán a nivel internacional, los tenemos acá. Hola, ¿qué tal Jared? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, es un placer para nosotros poder hablar sobre los detalles de ese vestido tan hermoso que lució nuestra Miss Nicaragua 2020. Claro, hola, ¿qué tal? Gracias a vos por invitarme. Estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes y pues vamos a compartirles todos los detalles de esta maravillosa obra de arte que estuvo portando nuestra Nicaragua. Claro, el primer detalle que me gustaría preguntarte es, ¿cuál fue tu inspiración principal? Es un vestido preciosísimo que vimos a Ana Marcelo lucir cuerpo espectacular, pero el vestido por supuesto una divinura. Así que nos gustaría saber en qué te inspiraste o cuáles fueron esas fuentes principales o esa musa principal para realizar esta belleza. Pues fíjate que no hubo una inspiración en sí, sino de que fueron a base de decisiones. Prácticamente tuvimos muchas reuniones donde yo estuve planteándole las ideas que tenía en mente a Ana Marcelo y en base a esas decisiones se fue creando porque de hecho fue muy difícil en el punto de que inició como una propuesta, luego otra y luego tomábamos una cosa de una, una cosa de otra. Entonces por eso te digo de que no hubo como una inspiración en sí, sino de que fue más que todo como decisiones que tuvimos para llegar como a crear lo que hicimos. Estamos viendo parte de la pasarela de esa noche tan espectacular y bueno, lo bello que lucía ese traje en el cuerpo de Ana Marcelo. Así que me gustaría consultarte obviamente también el tema de la tela, la pedrería que utilizaron. ¿Cómo fue seleccionada y cómo es ese proceso de selección para que ustedes los diseñadores puedan considerar que es la tela adecuada y la forma adecuada para el cuerpo de las mises? Mira, Ana Marcelo tiene un cuerpo casi perfecto, es perfecto de hecho. Ella tiene una silueta perfecta, entonces es muy fácil de vestirla a ella. Lo que más que todo nosotros queríamos era que tuviera como cierta transparencia y queríamos un color que fuera perfectamente bien con su piel. Queríamos algo que fuera simple, pero que brillara mucho. Te comento que lleva alrededor de 5.000 piedras. Todo eso fue un arduo trabajo. Fue días, semanas y cada vez que me reunía con Ana decíamos queremos más brillo, queremos más brillo. Y cuando llegó a la obra final, yo me quedé ¡guau! No podía creer que había hecho tanto trabajo. De hecho, es mi primer vestido, les puedo comentar que es mi primer vestido que tiene tanto trabajo. Aquí tenemos a Ana Marcelo en estudio y me gustaría consultarle, Ana. Este vestido fue fácil de usar, 5.000 piedras, no creo que sea algo muy fácil de usar. ¿Y cómo te sentiste en esa noche al momento de lucir en esa pasarela con este traje? Siempre tuvimos esa comunicación asertiva, siempre aportábamos los dos. Me sentí muy cómoda, el vestido era muy yo. Me sentí cómoda en la pasarela y creo que eso se pudo transmitir. Y estoy satisfecha con el trabajo de Yaret, es un excelente diseñador. Él fue como mi complemento. Interactuamos muy bien, siempre aportábamos, siempre estábamos en constante cambio. Sí fue mucho trabajo, pero valió la pena. Valió la pena y estoy contenta con mi vestido, no lo hubiese cambiado, está perfecto. Ahora, Yaret, ¿qué se viene para vos como diseñador? ¿Vas a continuar apoyando a Ana Marcelo en este proceso y obviamente en el proceso del Miss Universo? Claro que sí, Ana Marcelo cuenta completamente con mi 100% de apoyo. Siempre y cuando estemos trabajando juntos, siempre vamos a seguir haciendo nuevos proyectos, nuevas cosas. Y pues sí, esperemos en Dios de que todo salga súper bien. Ahora, voy a finalizar con esta pregunta que tengo que hacértela. ¿Esperabas que la reina de la noche se coronara con el vestido que vos realizaste? Estuve muy nervioso, lo admito. Pero creo que Dios, yo siempre creí, o sea, siempre creo en Dios y yo sabía de que ella podía ganar. Y yo a la hora que estaba frente a mi televisor, que me salían las lágrimas, yo decía, yo sé que puede ganar. Y cuando la vi coronada, te lo juro, o sea, fue un mar de emociones que ni siquiera te puedo explicar con una. O sea, fue increíble, estaba muy feliz. De hecho, es la primera vez que una Miss Nicaragua se corona con un vestido hecho por mí. Y, qué te puedo decir, estaba demasiado emocionado. No, me imagino que la emoción fue increíble. Obviamente, todas las personas que estuvimos ahí, supongo que Ana Marcelo también vivió al mil por uno esta noche tan espectacular. Y, bueno, nada, finalizar felicitándote y esperemos que no sea la primera vez que corones a una reina con esas preciosuras de diseños que vos realizaste. Gracias, gracias. Un placer para nosotros. Y, bueno, al otro lado del estudio se encuentra Justo Velázquez, que tiene una entrevista importante en esa mañana. Así que usted pendiente, adelante Justo, que nos tenés por allá.